3 3 5 5 6 7 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 16 17 Ya vio que aquella ya me guardaron en el tío. ¿El celular no se lo llevó? Lo aventó allá atrás, ya lo sacamos. El celular ese también. Miguel dice que alcanzó a aumentar su celular. Bueno, se ve engordado, ¿verdad? Sí, es un relajo acá abajo. ¿Qué puedo ganar? Dime. Dime, dime. Ah, pero si, relevo el curso, relevo el curso. Sale, sale el peñito. Gracias. 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 Gracias.